Hoy en TVNotasTV, captamos a Luis Gerardo Méndez acompañado de sus amigos al momento que iba saliendo de un café en una reconocida plaza del sur de la Ciudad de México. Sus amigos subieron a su auto y el actor se acercó para pedirles dinero prestado. Y vimos cuando uno de ellos le pasó un billete de 200 pesos por la ventana. Te presentamos las primeras imágenes de Yo Soy Jenny, serie que retrata la vida de la diva de la banda y que hasta hace unos días interpretaría a la actriz Itatí Cantoral, pues debido a un problema de alcohol dejó el proyecto. Las escenas hacen alusión a una pelea que tuvo Jenny con su segundo marido, Juan López, interpretado por Andrés Palacios. Con 32 años de carrera, María Elena Saldaña se ha consolidado como una gran figura de la comedia en México. Situación que la llena de satisfacción, al igual que a sus hijos, Belén, quien tiene síndrome de Down, y Felipe, quien sufre displasia, y por quienes ha salido adelante, pues son su prioridad. Con un vestuario conformado por una falda, un top, botas altas y boina, la actriz y cantante Pilar Montenegro arribó en punto de las 10 de la noche al escenario de la feria de Comitán de Domínguez, en el estado de Chiapas, donde dejó a más de uno con la boca abierta, con su diminuto vestido. A más de un mes de haber terminado su relación con Liam Hemsworth, Miley Cyrus dejó en claro que no quiere saber nada más de su ex, por lo que decidió donar todas las pertenencias del actor que aún se encontraban en la casa que ambos compartían. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter, arroba TVNotasMX Y no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, Diagonal Revista TV Notas Esto fue TV Notas TV